Buenos días, Erika, Efraín, Clarice, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, está entrando Orsini, Serrano, Magali. Es que estamos en la sustentación de lo mismo que van a hacer ustedes hoy. Está entrando Gabriela, Daneka, del otro salón. A ver, vamos a ir pasando lista para hacer las sustentaciones. Está entrando Jocelyn Poroye, perdón, Ixel. Este es el, ajá. Buenos días, Dailin, Wong, Donovan. Buenos días, profesora. A ver, hoy es 25 de septiembre y esto se está terminando. Espero que ya estén haciendo su sumativa. Acuérdense que en octubre tiene dos sumativas. No deje todo para última hora. Y en octubre, la próxima sumativa, no vamos a hacer como ahora, que sí, estructura, que vaya, si lo hizo mal a la primera. Bien, todo el mundo en vista, por favor, todo el mundo en vista. A ver, Aguilar Arelis. Todo el mundo en vista. Donovan Correa Poroye. Aguilar Arelis no está. Puede serás que estoy teniendo problemas con la video. Aguilar. No, por oye. No, Aguilar no está. Bien. Arango. Ah, no, verdad que Arango le puse retirado. Danéica. Buenos días, Presidenta y Profesora. Carrera Elizabeth. No está. Poroye. Cedeño Carol. Presenta. No la oí. Ah, por oye. Por oye, presidente. No, ya, esto, pensé. Cedeño Carol no está. Correa Darwin. Presente. Díaz Yorlenis. Aquí viene entrando. Ah, no, está Yolani Escobar. Tampoco está. Domínguez Gabriela. Presente, profesora. Escobar Yolani, que acaba de entrar. Presente, profesora. ¿Qué es, Pedra? No está. ¿Galástica? Aquí, profesora. Ya, ajá. Presente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás en vista? Profesora, últimamente he tenido problemas con el internet y por eso no pongo la cámara, porque me jala. Ah, bueno. Y no la puedo escuchar bien. ¿González Joel? Ah, este está en el otro salón. ¿Alexandra González? Efraín. ¿Clariz? Clarice. ¿Lady? ¿Lady? ¿Mela Lady? ¿Nuestra Mela? ¿Montilla Magali? ¿Montilla Magali? ¿Montilla Magali? ¿Montilla Magali? ¿Morán Judit? Presente, profesora. ¿Orsini? Presente, profesora. Ramón Jennifer está en otro curso, está en el otro grupo. ¿Dailín? Presente, profesora. ¿Rodríguez Ivette? ¿Rodríguez Moisés? ¿Serrano Karina? Presente, profesora. Buenos días. ¿Chul? Buenos días. ¿Chul Ashley? ¿Sucre Ixel? ¿Buenos días, profesora? Valoy y Madeleine. Buenos días, presente, profesora. Erika Hans. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Soraya Martínez. ¿Qué pasó con Soraya? No vino más. Se retiró. Vamos a ponerla aquí retirada. Jaime Poveda. Presente, profesora. Mire, te has puesto... ¿Y por qué no estás en vista, Jaime? Ah, disculpe. Estoy. Jocelyn Aparicio. Presente, profesora. Damari Wu. Presente, profesora. Donova Víctor. Profesora, yo estoy presente, Carlos. Perdón, ajá. Llegaste tarde. Profesora, yo también Díaz. Entré después de que me llamara. Díaz, yo Lenis. Yo también, profesora. Arely Javier. Profesora Magaly Montilla, es que cuando respondí, no me había percatado que el micrófono estaba apagado. Apagado, ajá. Bien. Espérate. Lusita, aquí desde el principio tiene el punto. Perfecto. Estábamos en el análisis de la sumativa, ¿verdad? ¿Aló? ¿Con ustedes no empezamos el análisis de la sumativa? Sí, pero había empezado con el primer caso. Ajá. Ajá. Pero, hoy supuestamente también. Pero ustedes tenían que reestructurarlo, ¿verdad? ¿Aló? Sí, profesora. Bien. Voy a ponerle en el orden. Espero que hayan hecho eso bien. primera sumativa. Primera sumativa. Recuerde usted, antes de que se me pase, si hoy no terminamos de usted presentar la sumativa que me envió de sustentarla, recuerde que yo le dije que no pasaba nada, que teníamos todavía hasta antes de que se acabe el semestre, cada uno va a pasar y analizar toda su sumativa. La próxima semana es clase teórica. Tiene obligación... ¿Aló? ¿Clarice? Sí, que usted nos había mandado también a leernos el libro de falsificación de documentos. Exacto, falsificación de documentos. Mire, le voy a decir lo que el otro saló. Ustedes son estudiantes ya universitarios. aunque yo no le diga a usted un texto, usted tiene que buscar en su separata. Ahí hay un documento, ahí hay un libro que habla del peculado también. Para la próxima clase, yo quiero ver que todos ustedes han visto, yo hice ya la presentación del módulo 2, han visto todos los programas que han referentes al módulo 1. Hay gente del otro salón que no ubicaron bien el peculado porque no habían visto los videos. Va a poner su nombre, su cédula. Perdón, su cédula no, el grupo al cual pertenece. No me pongan los apodos porque si usted se le olvida poner el grupo, yo lo puedo identificar con el nombre y busco en qué grupo, pero pone algunos Rosy, Tutti, Frutti, y yo no sé a qué grupo pertenece. Eso es, acuérdese que de la evaluación hay una parte que son 10 puntos que es participación y asistencia. El que usted vea, es obligatorio ver sus videos, les va a poner los puntos para esa asistencia. Qué feo que yo los tenga que obligar a que ustedes vean su material didáctico. Eso es muy feo. Bien, entonces, el material, por eso es que no le he colgado el material del módulo 2. El lunes les cuelgo el material del módulo 2 y el lunes tendrán ustedes sus videos y bajaré punto cuando usted, porque voy a anotarles, cuando pasa solita, usted vio, usted no vio, usted vio. ¿Estamos claros? Bien. ¿Quién me está hablando? Darwin Correa. A mí se me dañó mi lato el martes. Entonces, yo he estado trabajando todo a mano. Miren, supuestamente tenía un puesto. me acuerdo que usted trabaja a mano, yo se lo pongo, usted me lo enseña ahí y yo se lo pongo. O le saca fotos. Ahí está mi trabajo. O sea, el trabajador, por lo menos hoy que me habían dicho, o sea, lo que tenía establecido en la agenda. Mira lo que va a hacer Darwin, ponme atención. Todo eso que tú escribiste a mano, perfecto, tú le vas a sacar foto con tu celular y me lo vas a mandar al WhatsApp de grupo y no hay ningún problema. ¿Ok? Yo lo que quiero es que ustedes trabajen y estudien. Eso no le van a punto. Bien. Voy a decir el orden en que van a presentar. ¿Quién es el que me aparece ahí? Empieza Clarigo, Gované. Sigue Magali. Magali, ¿cuál es tu apellido? Montilla, profesora. Montilla. Ajá. Magali Montilla. Sigue después Magali, Karina. Karina Serrano. Luego sigue Magalén Baloy. Sigue después Orsini. Luego sigue Wong. Aquí solo voy a dejar a una persona que todavía no va a presentar o que se está integrando hoy, que es el señor Donovan. ¿Dónde está el señor Donovan? Señor Donovan. Fíjese bien cómo están presentando los estudiantes. Usted va al final para dar, para que usted se ubique. Gracias, profesora. Morán Viene Dailin Rivera. después sigue Gabriela Domínguez. Luego sigue Erika Hans. Después viene Karol Cedeño. Vaya anotándose en el orden que está, porque si ahora no terminamos, cuando retomemos esto, es el mismo orden. Arely Aguilar. Yolani Escobar. Yorlenis Díaz. Darwin Correa. Jaime Poveda. Efraín Herrera. No le han dado la información que solicité Efraín. Tienen hasta hoy. Danelca Barriga. Y si no, Efraín, tú no le pregunte, envíame la lista y yo le bajo punto cuando ellos van a exponer. Danelca Barriga. Viene después Efraín. Después viene Jocelyn Aparicio. Darwin Correa. Anoya Darwin Correa. Por Oye. Galástica. Ester Galástica. Después de Proye. Cabrera. Elizabeth Cabrera. Iber Rodríguez. Moisés resucitó. Se queda de último. Moisés Rodríguez. No vamos con Moisés. Moisés Rodríguez. Moisés Rodríguez. Moisés yo no tengo excusas tuyas en el celular. Ponte en vista. A ver. Empezamos. Clarice. Ah, voy a ponerle compartir pantalla. ¿Por qué yo no tengo excusas tuyas? Moisés. ¿De las clases anteriores que has faltado? Pues claro, hijo. No se las he enviado todavía. Bueno, te bajo punto. Mira que asistencia tiene un puntaje. Disculpe, pero fuera se las he enviado. Bueno, yo espero eso. A ver. Empezamos contigo, Clarice, hija. Y voy a hacer, porque no quiero malentendido. No es que le estoy dando un favoritismo al señor Donovan. Hubo un problema que tuvo culpa la misma administración de comunicación, de que el señor Donovan se pudiera comunicar. Como no fue culpa de él, entonces ahora le estoy dando la oportunidad al señor Donovan para que pueda ponerse al día con todo. No quiero que los muchachos que llegaron después, lo que me molesta es cuando si la gente anda, que yo no sabía que había una profesora Julia Sain, o alguna vez una estudiante de uno de estos grupos, no voy a decir cuál, que me llamó y me dijo, profesora, usted está dando clases en la universidad. Y yo le dije, sí, todos los días me abren el auditorio Simón Bolívar, perdón, Justo Arosemena. Y me dijo, sí, profesora, no me había dado cuenta. Esas cosas me molestan a mí. Usted no puede andar así por la vida. Bien, Clarice, ya te di suficiente tiempo. Ya debí de haber compartido pantalla y estar preparada. Muy bien. A ver, ¿dónde está el problema, Clarice? Ahí lo estoy proyectando, ¿no se ve? Dice, delito de piratería, artículo 326, marco conceptual. Ah, no, no, perdón, ese es mi artículo. ¿Ahora? Ahora estamos hablando. Ok. ¿Cuál es el problema para entrar en contexto? El segundo problema, profesora, o el primero. Yo te puse puntos a ti. No. No. Ok. Acuérdense que le di la oportunidad para que ustedes esto reestructuraran, esto, primer problema. Empezamos con el primer problema. Ok. La empresa denominada que se acaba el mundo es una transnacional dedicada a la comercialización de fudos artificiales y nitrato de amonio. Este último lo vende hasta por cantidades de 2.750 en locales que no reúnen los requisitos mínimos para albergar este tipo de sustancias. Sin embargo, uno de los accionistas de nombre, odio a la humanidad, comparte el dinero que recibe de las utilidades de la empresa que financia al grupo religioso de Chiitas, a cual pertenece. Además, se vincula como uno de los patrocinadores del grupo denominado Hezbollah. Pregunta. ¿Explica usted cuál o cuáles son las figuras delictivas presentes en el problema y, fundamente, legalmente? Ajá. Bueno, en el primer paso toca determinar las diferentes conductas que pueden ser delictivas. En este puse cuatro... En este primer paso toca eso. Me va a dar un paro cardíaco. No, no, no. Los hechos, los hechos. Ay, Clarice, que ya venimos del primer semestre, Reina Líder. No, no, no. No, no, no. La alumna, ¿qué pasa contigo? Sí, bro. ¿Y dónde están los nombres de esos pasos? A ver, explica, explica. Enumera los hechos. Ok. Primero, que la empresa denomina que se acabe el mundo, se dedica a la comercialización de fujas, de seres y nitratos de amonio. Ajá. Los vende a locales que no reúnen ni los requisitos mínimos para albergar este tipo de sustancias. Tercero, uno de los accionistas odia a la humanidad, comparte ese dinero que recibe las utilidades, financia al grupo religioso Los Chiitas, y se vincula como uno de los patrocinadores del grupo denominado Esbora. ¿Cómo se llama el segundo paso? Dímelo. La conducta, la conducta delictiva, la conducta típica. ¿Cómo se llama el segundo paso de análisis? Sigue, habla, habla, habla. Sigue, sigue hablando. La empresa y los locales sin autorización venden el nitrato de amonio en grandes cantidades. Uno de los accionistas, con el dinero que gana, financia al grupo religioso y patrocina un grupo dedicado a actividades terroristas. Este, de la tipicidad está el terrorismo reactivo en el 293A, terrorismo y financiamiento del terrorismo en subtítulo Noveno delitos contra la seguridad colectiva del libro segundo del Código Penal Panameño. Está el financiamiento del terrorismo en el artículo 294, capítulo primero, terrorismo y financiamiento del terrorismo, en el título noveno del Código Penal, en el libro segundo del Código Penal Panameño. ¿Te sientes mal? Un poco. Bueno, si quieres lo haces después. Porque yo te veo que estás leyendo con dificultad y eso lo pone, tienes que poner el nombre de los pasos. Quédate quieta entonces, que no te tampoco es para que te vaya un fracho aquí por un problema. Te voy a dejar en la otra vuelta, ¿ok? A ver, Magali, vamos con Magali. Sí, va profesora. Si quieres te puedes retirar, Clarice, para que descanse. Vaya, descanse, descanse porque se ve que está malita. Descanse. Gracias, gracias a la... Bien, y allá... Ajá. Las clases son importantes. ¿Qué te pasó, Magali? No puedo abrir. ¿Se ve la pantalla? Que no puedo... Sí, sí se ve la pantalla, pero lo único que se ve, análisis de la noticia internacional, evaluación sumativa, tarea penal, ya. Es que ahora no sé qué pasa aquí, que no puedo abrir el... Tranquila. Se te congeló. Algo así, no puedo abrir... Bueno, estate tranquila. Mira, soluciona, vamos con la otra. No pasa nada. Karina. Ajá. Dale, Karina. Ya, deja de, esto, salte de la pantalla, Magali. Es que ahora ni pa'lante ni pa' atrás. ¿Cómo va a ser? Oh, estos muñequitos puyapuya nos tienen hoy en la mañana. Karina. Dios mío. Estoy compartiendo. No, ya. No, ya. Ah, ok, ya. Sigue, Karina. ¿Se ve, profesora? Sí, sí, se ve. Eh, buenos días, profesora, compañeros. Bueno, eh, en mi análisis, yo pude hacer lo siguiente. Este, no sé si lea todo el problema nuevamente o nos vamos directo a los pasos. Vamos directo a los pasos. Ok, eh, en la numeración de los pasos, pues, eh, los hechos más relevantes fue que la empresa denominada Que Se Acabe el Mundo comercializa fuegos artificiales y nitrato de amonio en locales que no reúnen los requisitos para albergar este tipo de producto. Otro de los, eh, de los hechos importantes fue que uno de los accionistas de nombre Odio a la Humanidad comparte del dinero que recibe de las utilidades de la empresa, financia al grupo religioso Chihitas al cual pertenece. El paso número tres, o el de los hechos más relevantes, es que además se le vincula como uno de los patrocinadores del grupo denominado Hespula. Aquí, eh, también, en la conducta, pues, tenemos que tomar en cuenta que, eh, la empresa comercializa fuegos artificiales y nitrato de amonio en locales que no reúnen los requisitos mínimos para albergar esta mercancía. También que uno de los socios comparte de las utilidades, financia a un grupo religioso Chihita al que pertenece. Y como tres, eh, el punto tres, pues, en cuanto a la conducta, este sujeto es patrocinador del grupo extremista Hespula. En la tipicidad, pues, en primera instancia está el financiamiento del terrorismo, el artículo 294, capítulo, eh, dos, sobre el título, el título es el nueve delitos contra la seguridad colectiva. Eh, también, dentro de la tipicidad está el terrorismo, artículo 293, capítulo primero, título noveno, delitos contra la seguridad colectiva, eh, blanqueo de capitales, lo contemplé por el artículo 254, capítulo quince, eh, cuarto, perdón, título noveno, delitos contra la seguridad colectiva. Y el de delincuencia organizada, artículo 328, a, título séptimo, eh, título noveno, perdón, delitos contra la seguridad, eh, colectiva. En antijuricidad, técnicamente, el bien jurídico afectado en este sentido es el de la seguridad colectiva. En la imputabilidad, puse que se presume la imputabilidad del sujeto activo, en este caso, pues, el socio de la empresa que se acabe del mundo, según los lineamientos que estipula el segundo párrafo del código penal, artículo 35. En la culpabilidad, puse, este, que según lo descrito en el primer planteamiento, el agente actúa con dolo, o sea, esa era su, su finalidad, queriendo el resultado del hecho descrito. En punibilidad, puse que las penas oscilan de 20 a 30 años de prisión para terrorismo, de 5 a 12 años de prisión, blanqueo de capitales, y de 15 a 30 años de delincuencia organizada. También contemple lo que es la situación jurídica derivada, y, bueno, me puse a investigar, la verdad, profesora, que este es la, el primer curso que tomo con usted. No sé si está bien, puse que un juez penal puede declarar de oficio, mientras dure en las investigaciones, un secuestro penal de la sustancia explosiva y de la empresa, según lo que contempla el artículo 259 del código procesal penal. Eh, secuestro de la correspondencia, porque ya sabemos que, como hacían, eh, financiaban terrorismo, debía haber un tipo de, de comunicación entre ellos, y esto se, se decomisa el cierre de las cuentas bancarias, según lo que contempla el artículo 265 del código procesal penal. Y, bueno, este, finalmente, pues, que, lo que había contemplado en la tipicidad de los artículos que, que había mencionado anteriormente. Yo quiero que tú me digas, ¿por qué tú crees que hay blanqueo de capital? ¿Qué hay en el problema que te dicen? Y después vamos con la estructura del análisis. ¿Qué hay en el problema que a ti te digo a que hay blanqueo de capital? Bueno, yo lo vi de una manera, como le había mencionado, profesora, es el primer curso, yo me puse a, a ver todo lo que usted tenía en, en la página web, y bueno, eh, veía el derecho penal también de una manera muy subjetiva. Lo reconozco. Y entonces, analizando el problema, pues, me, me pude percatar de que, como comercializaban sustancias químicas, que no reunían los requisitos necesarios para, para mantenerlo dentro de un lugar seguro, entonces, eso yo lo vi como, como blanqueo de capitales, y también por el hecho de que financiaban dentro del artículo 265, en el artículo 254, se contempla, pues, el financiamiento del terrorismo. Ajá. Esto, deja de compartir pantalla, que quiero ponerles aquí algo rapidito. Miren. Usted está viendo lo que yo estoy haciendo. Sí, profesora. A ver. ¿Ve mi página? ¿Ve la página web? No, me queda en Zoom, profesora. No. No lo ves tú. Bien. Vamos aquí a... Ahora sí. Ahora sí, profesora. Bien. Miren, me voy aquí a mi curso virtual. Me voy a mi separata. Me voy al texto manual de análisis de casos prácticos. Miren. Vamos aquí al caso práctico. Paso 1. Paso 1. Mire que yo los nombro. Paso 1. Enumeración de los hechos relevantes en el problema. Hay que poner el nombre del paso. Paso 2. Identificar los elementos constitutivos del delito. Y usted pone el nombre del paso. Paso 3. Ese es el problema que yo le analicé de ejemplo. Señalar con precisión la o las figuras delictivas presentes en el problema. Paso 4. Determinar la responsabilidad penal de la gente o sueto activo. Así como yo pongo igual y para los que dieron conmigo en el primer semestre y los nuevos de ahora. Así como yo pongo paso 3, paso 4 y el nombre del paso. Así ustedes lo tienen que tener en el desarrollo de su trabajo. Donde no lo tenían que poner era en la sumativa. En la sumativa solo iba la respuesta. Pero en la sustentación aquí para que usted tenga todo completo. Usted solamente pone la respuesta. Paso 3. Paso 4. El nombre. Determinar la responsabilidad penal de la gente o sueto activo. Paso 5. Plantear las situaciones jurídicas en caso que lo hubiese de naturaleza distinta a la penal presente. En el problema y que son consecuencias del delito. ¿Qué puede ser una consecuencia del delito allí? Que haya, por ejemplo, daños, el pago de daños y perjuicios. La indemnización por el daño material y por el daño moral. Se interpone una acción restaurativa. Eso es algo que es una situación jurídica. Por ejemplo, si usted fuera, usted estuviera llevando el caso de un divorcio. Y resulta que en el divorcio, la parte que usted representa, había interpuesto con anterioridad varias denuncias por violencia doméstica o por maltratos. Entonces, ese delito de violencia doméstica tiene situaciones jurídicas que se derivan de él. La violencia doméstica es una causal del divorcio. Y si yo estuviese analizando el delito de violencia doméstica y que os pongo situaciones jurídicas en caso de que lo hubiese, una situación jurídica es que es una causal de divorcio, se podría interponer el proceso de familia. Otra situación jurídica que se puede perder la patria potestad o la guarda y crianza. Aquí en este caso, en este caso, no hay situaciones jurídicas. Entonces, se pone no hay. Paso seis, indicar los aspectos de procedibilidad. Aquí yo se los tengo. Aquí yo se los puse. Por ejemplo, aquí yo puse que no procedía, me iba a cautelar. Me puse otra cosa porque lo hice en atención al sistema mixto. Si en el sistema procesal penal acusatorio o el sistema mixto que todavía se lleva en Panamá, aquí hace alusión a la acción penal que hay que interponer. Y yo les dije a ustedes, artículos del 116, 117 del Código Procesal Penal, le dice el tipo de acción penal, si es de oficio, si es de instancia privada. Y el paso siete dice, estructure la respuesta del problema, que es análisis e interpretación de los datos. Y usted estructura la respuesta. Me tienen que poner todo eso. Estamos claros que los demás me van a poner la estructura del problema. Yo quiero verla y se van directo a explicar cuál fue la figura delictiva que ustedes identificaron. ¿Ok? Me pone la estructura del problema y me habla de la figura delictiva. Yo voy a decir la figura delictiva al final. Hay ahí dos figuras delictivas. Una figura delictiva que habla serrano que yo no comparto. Y es el blanqueo de capitales. Porque acuérdense que en el blanqueo de capitales, y yo pienso que Karina lo analizó, siento yo, de esta forma. El terrorismo y el financiamiento del terrorismo, son dos figuras delictivas distintas, se constituyen en delito precedente del blanqueo de capitales. Sin embargo, hay que analizar si producto de un dinero del terrorismo, obtenido del terrorismo, ese dinero se invirtió en un negocio lícito. Entonces, ahí estaríamos hablando de blanqueo. Porque el delito de blanqueo de capitales consiste en eso. El dinero proveniente de un negocio o de una acción ilícita, de una acción ilícita, se invierte en un negocio lícito. Y el artículo 254 detalla todas las figuras delictivas, que son delitos precedentes para el blanqueo de capitales. Que en realidad, no debiéramos hablar del delito precedente, sino de la acción ilícita o de la conducta ilícita precedente. Perdónenme, precedente. ¿Por qué? Porque no se requiere, no se requiere que esa figura precedente se le haya iniciado un proceso penal y se haya sentenciado a la persona. Por eso es que debemos hablar, aunque la mayoría de la doctrina habla del delito precedente, tenemos que, debemos hablar es de la acción ilícita precedente. Porque solo con que se sospeche. Si todos nosotros viviéramos en una barriada, todos fuéramos vecinos, y de repente, todo el mundo sabe que vendo estupefacientes. Que yo vendo estupefacientes. Todos ustedes, todos que somos aquí vecinos, saben eso. Entonces, ¿qué pasa? Viene Karina, pero también saben que producto de ese dinero que yo obtengo, yo soy préstamista. Yo presto dinero sin interés, sin interés. Yo presto dinero para que inviertan en negocios. Y luego, me prestan sin intereses, pero con la condición de que me hagan accionista de su negocio. Entonces, viene Karina y me pide cinco mil dólares para poner un salón de belleza. Karina sabe a lo que yo me dedico. Jamás a mí se me ha iniciado un proceso, ni nunca ustedes, como vecinos míos, han visto que llega una patrulla frente a mi casa. Pero todo el mundo sabe a lo que yo me dedico. Entonces, viene Karina y me pide cinco mil dólares para poner un salón de belleza. Yo se lo presto, ella tiene que pagarme sin interés y me hace accionista. Viene Jorlenis y va a poner una paletería. Me pide dinero prestado, yo se lo presto, le presto otros cinco mil dólares. Ella ya sabe cómo me lo tiene que pagar y además me tiene que dar accion. Después viene Dailin y Dailin va a poner una guardería. Me pide dinero prestado y así sucesivamente. ¿Qué estoy haciendo yo? Blanqueando capitales. Usted es tan responsable como yo del blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque todos ustedes que son mis vecinos saben a lo que yo me dedico. Es decir, si llegado el caso me inician el proceso por blanqueo de capitales, a todos ustedes los van a involucrar en el blanqueo. No necesariamente el delito precedente o la conducta ilícita precedente del blanqueo ha tenido que ser decidido y establecido por un juez en la sentencia. Nunca se me inició un proceso, nunca se me sentenció, pero el dinero que yo facilitaba era producto de venta de tupefacientes y todo mundo lo sabía. ¿Se fría? Bien, entonces, ya sabes cómo es la dinámica. Ya sabes que tienes que reestructurar lo que pusiste, Karina. Sí, profesora. Tienes que poner nada más los nombres. Yo te voy a poner ahora los cuatro puntos. Para el otro problema, tú sabes que tienes que poner paso uno el nombre, paso dos el nombre, paso tres el nombre. ¿De acuerdo? todos los demás me van a poner en pantalla la estructura que ustedes hicieron y me dicen, ya no dicen el nombre del problema, perdón, ya no leen el problema, sino que va directo a decirme la figura delictiva. Si usted considera que hubo uno, dos, tres, cuatro, lo que usted considere. Profesora, tengo una pregunta. Es que la clase pasada usted había dicho que no importaba si teníamos otro delito que no fuera. No importa, por eso le acabo de decir, me van a decir, se va directo a la respuesta, hay que escuchar, se va directo a la respuesta y me dice si usted tiene uno, dos o tres delitos. Yo al final diré mi opinión, pero ojo, que los delitos estén dentro de la gama. No es que usted se va a salir aquí con una figura delictiva que no tiene nada que ver con esto y que se salga diciéndome que hay falsificación de documento. ¿Me estoy explicando? Bien. Profesora, puedo continuar, pero le estoy pidiendo a Karina si me ayuda a compartir pantalla. Ajá, está bien. Karina, ¿me ayudas? Sí. Te lo envié por correo y por WhatsApp. Ya lo hago, Magali. Solamente estamos viendo el primer problema, profesora. Sí, el primero, nada más. Sí. Gracias. 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 Estamos viendo Magali. Sí. Ajá. Karina, ¿te ubicas? Ajá, ¿dónde está la figura? Paso uno, bien. Tú pusiste paso uno, espérate. Ajá. Paso uno, ajá, veme diciendo tú la figura y tú veme, Karina, pasando para ver, elevar los elementos constitutivos del delito, enumerar. Ajá. Ajá, sígueme para ver el paso tres que ella puso. Paso tres, ajá, sigue, paso tres. Ve hablando Magali. para mí la figura es financiamiento del terrorismo. Debo aclarar que cuando contesté en la página web sí había puesto terrorismo y financiación del terrorismo, pero posteriormente leí como más pausado el artículo que se refiere al terrorismo, el 293, y entendí que no, que allí no estaba esa figura. Entonces, ¿qué estás diciendo Magali? Perdón, Karina, ajá. Ahora me voy directo a la respuesta. Sí, vete directo a la respuesta. Sí, respuesta, las figuras delictivas presentes en el problema son, o mejor dicho es, financiamiento del terrorismo. Al destinar parte del dinero que recibe de las utilidades de la empresa para financiar a grupos chiitas y a patrocinar a Hezbollah, el accionista odio a la humanidad está financiando el terrorismo. Recordemos que Hezbollah, que nació como un partido político en 1982 en el Líbano, está integrada por radicales chiitas, ha sido designado como una organización terrorista por la Liga Árabe, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Su fama como tal le llegó por los atentados suicidas, secuestros y más secuestros. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 294 del capítulo 1, título 9, delitos contra la seguridad colectiva del Código Penal de Panamá, que señala que quien en forma individual o colectiva de manera directa o indirecta proporcione, organice o recolecte fondos o activos de origen lícito o ilícito con la intención de que se utilicen para financiar en todo o en parte la comisión de actos de terrorismo o cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a la población cuando el propósito de dicho acto por su naturaleza o contexto sea perturbar la pública o intimidar a una población o obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo o la existencia de terroristas individuales grupos u organizaciones terroristas o de cualquier forma los beneficios será sancionado con pena de prisión de 25 a 30 años ajá muy bien excelente respuesta excelente respuesta vamos por cuestión de tiempo no vamos a leer el artículo del código solo menciona los artículos del código y lo explica muy bien Magali excelente tiene los cinco puntos gracias 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 Karina a ver Madeline ajá ve hablando Madeline bien voy a ver mi pantalla profesora sí sí ya la estoy viendo ok aquí como en el paso uno me dijo que fuera directo a la respuesta a la respuesta ya vi que tienen la estructura del problema muy bien ahora quiero la respuesta yo pienso profesora que analizando el problema anteriormente señala que ante la presente ley no existe elemento delictivo dentro de este problema más bien cabría cabría dentro de esto una sanción o multa a la empresa que se acaba el mundo debido a que a que en mi concepto profesora pienso de que la persona me explico accionaba el accionista los que no reunían los requisitos eran los locales en donde él vendía esta mercancía por eso que yo pienso entre la tipicidad menciono el delito contra la seguridad colectiva en el artículo 335 pero pienso más bien que en este caso cabe más bien a la empresa lo que sería una multa porque quienes no reunían los requisitos eran a los locales a quien esta empresa le vendía ajá yo voy a hablar al final tienes cuatro puntos ok porque hay algo en esa respuesta que no comparto que no estoy de acuerdo cuatro puntos a ver Orsini ya va profesora Karina me va a compartir también la pantalla porque ahorita no tengo computadora fíjese una cosa que el abogado tiene que ser cauteloso como habla usted sobre todo los que vienen conmigo desde el segundo año usted ve que yo no digo está equivocado eso está malo se fió hablo de no estoy de acuerdo con ese punto porque porque en derecho lo que uno piense más descabellado si está bien sustentado y convence al juez le puede dar la razón y no quiere decir que usted está en lo correcto a ver ya profesor ya bien quiero ver la estructura del problema Karina ajá el paso hechos segundo paso ajá tercer paso veme tú hablando mientras Karina hace el favor de sí esto bueno yo analicé en este problema dos figuras delictivas que son el delito de financiamiento de terrorismo y el delito de tráfico de explosivos paso a explicar mi respuesta de por qué analicé esto en este intentárselo lo más sumaria posible por supuesto en este problema podemos encontrar dos figuras delictivas realizadas por una persona llamada odio a la humanidad pero háblamelo con tu palabra ok sí bueno lo analicé ya que haciendo la investigación me di cuenta de que el grupo chiítas es un grupo islámico que es conocido por financiar a grupos terroristas también esto como el grupo que usted pone en el problema es volá entonces entonces analicé de que esta persona al utilizar las utilidades de su empresa para financiar un grupo que a su vez financia un grupo terrorista está cometiendo el delito de financiamiento de terrorismo y esto en mi análisis de por qué fue tráfico de explosivos es porque la persona está comercializando de manera ilegal sustancias químicas en grandes cantidades a empresas que no tienen la capacidad o los permisos requeridos para almacenar estas sustancias y que en algunas ocasiones son utilizadas para cometer ataques terroristas o creación de bombas pero aquí en la respuesta ¿por qué no me pusiste la figura delictivas? no sé pero es que disculpe yo no no sabía muy bien cómo hacerlo pero bueno ahí más o menos leí el 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 instructivo que usted puso y el manual el manual ajá exacto y eso fue lo que puse la figura delictiva hay que identificarla y repíteme la figura tiene cuatro puntos lo reestructura fíjese bien lo que puso en el segundo problema ¿cuáles fueron las figuras delictivas? recuérdemela puse financiamiento de terrorismo y tráfico de explosivos ajá ¿cuál? voy profesora ajá ¿se ve la pantalla? sí sí se ve wow ok aquí está la estructura yo yo no puse los números de los pasos eso es lo que tenemos que decir ajá fibra delictiva bueno yo encontré cuatro ajá ya sabes que tienes que ponerlo paso 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 y ustedes vienen conmigo del primer semestre ajá léeme la estructura léeme no explícame y ponme aquí a que yo lea mientras tú estás explicando baja un poco esto ajá dale déjalo ahí y tú explícalo ajá ok bueno aquí en este problema yo puse como primera figura delictiva el terrorismo ya que esta empresa Odio a la Humanidad realizaban actos de comercio sin ellos tener los permisos necesarios para tener esta digamos esta mercancía en las bodegas en que la tenían también coloqué de que había un peligro común porque estas sustancias las tenían en bodegas y eran propensas a provocar una explosión por mal uso o uso inadecuado también coloqué la delincuencia organizada que esta sí no estaba tan segura tengo que corregir el problema pero lo coloqué en el en la prueba sumaria puse que peligro común porque estas sustancias perdón delincuencia organizada porque estos sujetos realizaban patrocinios a grupos religiosos con el fin de esconder o disimular su blanqueo de capital y su delito relacionado con las sustancias químicas dime una cosa damaris que artículo del delito de peligro común tú ubicaste ahí dímelo ya le digo y por qué el 296 léelo quien mediante incendio inundación derrumbe explosión u otro medio con poder destructivo causa peligro común para la vida de los bienes de las personas será sancionado con prisión de cinco ¿qué hay en este artículo que a ti te dijo que ese problema estaba ahí? porque hablaba de la explosión como le comenté esta fue la respuesta que yo puse en la prueba sumaria sé que tengo que corregir ciertos pasos y colocar la numeración y todo eso no 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 pero centrémonos en la figura delictiva ¿por qué peligro común? ¿qué hay del problema que te digo oye ese es un peligro común? porque pensé en la explosión de que ese lugar o sea como no tiene las condiciones adecuadas para tener esos materiales puede causar una una explosión y afectar a las personas pero ¿qué parte allí del artículo dice que si se que puede está interesante lo que dice Damaris por lo siguiente mire yo no comparto el punto de vista de Damaris ella me dice pues lo que yo creo entender profesora lo que pasa es que aquí habla de cualquier otro medio con poder destructivo pero lo que sucede es que todavía no se ha causado un daño dice mi artículo me dice mi tipo penal quien mediante incendio inundación derrumbe explosión u otro medio de poder destructivo causa un peligro común pero mi problema no dice que hubo una explosión como en el Líbano este problema recuerda se acuerda lo que pasó en el Líbano en Beirut todo el equipo de gabinete del presidente presentó la renuncia porque y ahí decían dijeron si es verdad lo que dice la noticia dueño de los establecimientos yo asocio esa parte de Beirut donde hubo esa explosión algo similar como la zona libre aquí o alguno de los puertos de aquí alguna de la zona franca de aquí en Panamá entonces mandaron notas los empleados a su jefe de mire aquí no tenemos las condiciones para tener por más tiempo esto puede ocurrir algo como en efecto ocurrió pero en el problema no se habla que hubo daños y mi tipo penal me dice cause un peligro común si hubiese producido si hubiese producido la explosión pero no se produjo ninguna explosión no lo dice el problema ok ok bien cuatro puntos una maris mora judith si profesora yo doy clase del celular así que veré si puedo compartir profesora que te pasó que me dijiste que no te escuché hija que yo doy clase del celular ver si ah del celular ajá puedo compartir dios profesora me avisa si puede ver la pantalla no lo estamos viendo reina linda que no se no se ni si no se A ver, Judit Sí, profesora Voy a pasarle a Dailin En lo que tú miras Cómo se comparte en el teléfono, ¿sí? Ok, profesora ¿O ya lo viste todavía? Todavía, profesora Bueno, vamos Dailin Mientras Judit mira cómo se comparte A ver, Dailin Voy aquí Compartir ¿Se ve? Sí, a ver Voy a A ver, sí Voy a enseñarle los pasos de arriba Ajá El problema, paso uno Bien Dos, la conducta artificial, la juridicia, los elementos constitutivos La figura delictiva presente en el problema de terminar Ajá Bien Háblame de la figura delictiva que publicaste Ok, yo nada más ubiqué una figura delictiva que es el artículo 294 Mi respuesta es El nombre de la figura delictiva Dime el nombre de la figura delictiva El nombre de la figura delictiva ¿Cuál fue? Ahí es tu respuesta Dímelo Háblamelo con tu palabra Ajá Ok En este caso se llevó a cabo el delito de financiamiento de terrorismo Ya que el dueño de la empresa denominada que se acabe el mundo Que es una empresa transnacional dedicada a la comercialización de fuegos artificiales y nitrato de amonio Y un accionista de nombre odio a la humanidad responde penalmente por el delito que se encuentra en el artículo 294 debido a que comparte el dinero de la empresa financiera a un grupo de chiistas que está relacionado con un grupo terrorista Es importante Para todos los que vienen Yo no quiero que me lean Quiero que me expliquen Mientras usted me va pasando la estructura del problema Usted va explicando Ya yo quiero que ustedes se suelten Y en las demás sumativas Ya no vamos a compartir pantalla Sin compartir pantalla Ya usted no va a poder leer Y van a explicarme Yo quiero que usted se suelten El abogado Tiene que tener Esto Buen léxico Tiene que ser empático al momento en que habla Que cautivara su auditorio Para que no No se distraiga Y deje de prestar atención A lo que a usted le interesa Entonces ¿Cuántas figuras delictivas tú encontraste? Yo encontré Profesora Nada más Una Que vendría siendo del artículo Ciento No, no me diga el artículo Dime el nombre de la fibra delictiva Ya tú eso lo vi Se cambió de Aquí El financiamiento de terrorismo ¿Qué es el financiamiento? Deja de compartir pantalla Bien Explícame con tus palabras ¿Qué es el financiamiento de terrorismo? ¿Y por qué tú pensaste que era eso? Pensé que era eso porque La empresa La parte del dinero Se encarga A dársela Esta cosa Que es el financiamiento de terrorismo El financiamiento de terrorismo Viene siendo cuando una persona Le da Ya sea dinero Algún bien Que este puede utilizar Para causar Terror a una población O daño a una población Bien Tiene los cinco puntos ¿Ya solucionaste Udith? A veces mi compañera Ivette Rodríguez Puede proyectarme Que no sé cómo Profesora ¿Qué? Ivette Ivette No te veo Ivette Es la que te va a proyectar Sí Sí, profesora Dame un momento Tienen que aprender A usar los celulares El celular es una computadora Hay que aprenderla a usar Ya en esta era Muchachos Uno tiene a fuerza Que aprender a usar La tecnología Y rápido Uno tiene que andar rápido En una audiencia No los espera Y muy bien Que se están apoyando Eso es solidaridad De grupo Profesora Aquí A ver Disculpe El paso número uno Segundo paso Enséñeme Que hizo el tercer paso Muy bien Cuarto paso Quinto Sexto paso Acuérdese Aspecto de procedibilidad Acuérdate La acción Penal Que se interpone En Para iniciar El proceso Yo sé que La mayoría No ha dado todavía Proceso al penal No importa Pero váyase A los Módulos Yo le explicaba Váyase A los módulos De penal general Yo les hablo ahí Explíqueme La estructura Del problema Con sus palabras Y yo voy leyendo acá Lo que usted escribió Bien La figura delictiva Encontrada en este problema Es la siguiente Que yo Bueno A mi parecer fue Financiamiento del terrorismo Por el hecho de que Se llevó a cabo La comisión de un delito Que fue cometido Por el sujeto activo El cual es el señor De nombre Odio a la humanidad Que es Que es accionista De una empresa Denominada Que se acaba el mundo Que con parte Del dinero Que él recibía De las utilidades De esta empresa Entonces Él financiaba Los grupos religiosos Chitas Al cual pertenecía Y además También se vincula Como uno De los patrocinadores Del grupo Denominado Exbola Muy bien El cual es un Grupo Dedicado al terrorismo El señor Odio a la humanidad Actúa de manera Dolosa Al parecer El delito Con el delito De financiamiento Ajá Esto Porque Bueno Yo como a mis compañeros También buscaron internet Y me di cuenta Que estos grupos Son Me di cuenta 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 Que los No no mami No reina linda Me di de cuenta Mire Así habla Así se habla en México Lo correcto Lo correcto es Me di cuenta Ajá Sigue mi amor Ajá Que estos grupos Están dedicados Al terrorismo Entonces En el momento De que él Esto Lo financiaba Con su grupo De su parte De lo que él recibía De la empresa Entonces Por esto Esto Muy bien Tienes los cinco puntos Vamos Gabriela Rapidito Gabriela Ok profesora Aquí está mi paso uno El problema uno Paso dos Tres Paso tres Bien El cuatro El cinco Y Paso siete La respuesta Bueno Ok Explícamela Explícamela Con tus palabras A ver Este problema El delito Que Que consideré Que está presente Es el financiamiento De terrorismo Encontrado en el Artículo 294 Del libro segundo Perdón Del código penal Consideré Que esta Es la única Figura delictiva Encontrada Ya que El problema Explícitamente Señala Que el señor En este caso Socio De la empresa Mencionada El señor Odio a la humanidad Financiaba Con las ganancias Que provenían De la empresa A grupos A este grupo De ideología Extremista Que son conocidos En la comunidad Internacional En apoyar O realizar Actos terroristas Muy bien Muy bien Cinco puntos Erika Rapidito Erika Voy Voy profesora Profesora De la pantalla Si mi amor Ya la estoy viendo Ok Esto Cuéntame los pasos Que los hiciste Ajá Aquí estoy presentando El paso 1 En la numeración De los hechos Paso 2 Ajá Paso 3 Antiguricidad Imputabilidad Paso 4 Ok Me voy al Ajá Bien Ok En el paso Con tus palabras Bien Si bien es cierto Pues intenté Pues enfatizar La diferencia En cuanto A los delitos Constituidos Por la empresa Que se acaba El mundo Y por el accionista En cuanto a la empresa Pues encontré Lo que fue La figura delictiva En cuanto al terrorismo Y financiamiento Por el manejo Ilícito En cuanto a la localidad De albergar Esto Mercancías Como lo que era Los explosivos Y el nitrato de amonio En cuanto a Lugares que no cumplían Pues con los requisitos Disculpe profesora Pero es que estaba Pasando un camión Por mi casa Eso nos pasa a todos Cantayuca Llame Piña Si Eso mismo Profesora Bueno En cuanto a Albergar pues Mercancías En locales Que no cumplían Pues con los requisitos En este tipo De locales En esto pues Integré lo que fue El artículo Pues 293 Regulado en el Código Penal Panameño En el título No ven los delitos Contra la seguridad Colectiva El capítulo Primero pues De terrorismo Y financiamiento Del terrorismo Que más o menos Habla acerca Pues que lo asocía A este A este tipo De delitos Pues en cuanto A causar Pánico Terror o miedo Que ponga en peligro A la población O a un sector O a un sector De ella Pues con sustancias Que O elementos Que cause Destrucción Masiva O elementos Que tenga Este tipo De potenciabilidad Contra los seres Pues vivos Y por otra Y por otra Y por otra parte En cuanto En cuanto al Accionista El señor Odio A la humanidad Enfatice Varios delitos Que corresponden A las acciones Que él Efectuaba Me tomé Pues el atrevimiento De señalarle Ahí de manera María Para que lo pudiera Notar En cuanto El ser actor Secundario Ayudando Al financiamiento Del terrorismo En cuanto al Artículo 45 Número 1 Número 1 Perdón Por proporcionar Fondos o activos De origen lícito O ilícito Al financiamiento Del terrorismo En cuanto al Artículo 294 Que ya la mencionó A varios compañeros Por consentir La comisión De los delitos Del terrorismo Y no evitarlo El 294 A En cuanto A El delito Organizado Con propósito De terrorismo Y otro delito Extremista En cuanto al Artículo Pues 328 A Eso sería Muy bien Listo Tiene los 5 puntos Carol Cedeño Gracias profesora Ella envió Profesora Una foto Al grupo Que tiene problemas De conexión Al internet ¿Quién envió? Carol Cedeño Vamos a ponerle aquí Excusa Con problema De internet Arely Aguilar Ya le compré Tu pantalla Ya se ve Me imagino que está pronta A salir Ya Ajá A verlo Ponga la estructura Problemas Uno A Dos Tres Cuatro Cinco Ajá La respuesta ¿Dónde está? Ajá Bien Explícala aquí Bueno Después de analizar el problema Yo pude observar Que se trataba Del delito De financiamiento Del terrorismo Debido que El accionista De la empresa Que se acaba Del mundo Que se llama Odio a la moneda Pues estaba Financiando un grupo Que se dedicaba A los actos terroristas Tal como lo establece En el artículo 294 Ya sea si De manera directa O indirecta Bien Tiene los cinco puntos Yolani Ya Por eso Yo también Estoy compartiendo Desde el celular Hasta Hoy No Ya va ¿Qué pasó? Yolani ¿Puedo enviárselo a una compañera Para que más adelante Me comparta Profesora Rápido Muchacho El abogado Es como el médico Tiene que acabar rápido Al médico Se le muere El paciente A ver Mientras eso sucede Vamos con Jorlenis Díaz Sí Buenos días Profesora Yo expuse El caso La clase pasada Tú expusiste La clase pasada Para ver ¿Qué pasó? Y lo analizaste Es completo Aquí te puse Sí Que le hiciste El análisis Completo ¿Verdad? Sí Sí Que te dije Que estaba muy bien Sí es cierto Tienes los cinco puntos Es verdad ¿Ya pudiste compartir? Yolani ¿O este de tu compañera? ¿Aló? Yo aquí ¿Quién hay? Este es de Darwin Este es de Darwin A ver Dale Rapidito Primer paso A ver Esperen un momentito Que me confundí ¿Este es de Darwin O este es tuyo? Por eso ahora Está compartiendo La pantalla de Darwin Ajá Allá Bien Dale rápidamente Yolani Ya vi Que tienes Bien Explícame La estructura Que pusiste Explícame Perdón La respuesta Ese resumen Quitalo de ahí Que ya la palabra Resumen Ahí no tiene que aparecer Explica la respuesta ¿Qué le pasó? ¿No se ha dado cuenta Que no tiene ¿Ves? El Que tiene El micrófono Apagado A lo mejor Ella piensa Está hablando Pero Eso no Ese no es mío Ese es de Darwin Así que él Debería de hablar Ah Yo pensé que Darwin Era el que te estaba pasando Darwin Ahora sí Pero es que no hablan Oiga Qué barbaridad Con ustedes Ah ¿Qué fue lo que Les pregunté Y me dijeron No profesor Él está compartiendo Pantalla Pero es del otro Por favor Darwin Apúrate El delito Que yo encontré Es el financiamiento De terrorismo ¿Y qué pasó Con la pantalla Mijo? Es que se quitó Profesora Bueno Ya yo vi Sí que lo tenía Ahí Explícame la respuesta ¿Y no te puedes Poner en pantalla Tú? Lo puse Pero se va El audio Profesora Ah ¿Verdad que me explicaste? Ya estoy como ustedes Me dicen las cosas Una vez Y se me olvida A ver Explícame ¿Cuántas figuras Delictivas Tú crees que hay ahí? Yo encontré La figura delictiva Del delito De financiamiento De terrorismo Ajá En el artículo 294 Dado que Odio a la humanidad A través de un negocio Lícito Está financiando Un grupo religioso Que está Vinculado Íntimamente Con un grupo Terrorista Específicamente El grupo terrorista Esbolá Bien Muy bien Muy bien Darwin Gracias Primer poveda Se fue Profesora estoy aquí Profesora estoy aquí Ya voy Ah ya Ya iba a hablar mal de ti A ver Disculpe Mala mía Bueno Aquí estoy compartiendo Aquí está Mi resumen Los pasos Bien Ya los tienes completos Dale Ok La figura delictiva Que se encontró En el problema Fue financiamiento De terrorismo Porque El accionista De esta empresa Con el dinero Las ganancias Y utilidades Que tiene Dentro de esta empresa Lo utiliza Para financiar Un grupo religioso Llamado Shiitas Que está Vinculado Directamente Con el grupo Terrorista Esbolá Que bueno Sabemos Su antecedente Y sus cuestiones Pues Lo que ha hecho Y bueno Sería la figura delictiva Que encontramos Y la explicación Bien Cinco puntos Efraín Karina Por favor Compártame Pantalla ¿Yo? No Karina Ah Ajá Bueno Bueno Ahí puede ver Los pasos Del 1 al 7 Donde algo De los hechos Relevantes Los elementos De la estructura Y demás Ok En este problema Ya encontré Dos figuras delictivas Primero Encontré El delito Que está En el 328A Que habla De la delincuencia Organizada Y encontré También el financiamiento De terrorismo En el artículo 294 ¿Por qué Delincuencia Organizada? Porque en el delincuencia Organizada Se habla De los delitos Que se pueden cometer Y hace una Distinta enumeración De blanqueo de capitales Y también menciona Lo que es el financiamiento De terrorismo Y si nos vamos Al artículo 294 Que ya habla En sí De ese financiamiento De terrorismo Habla de que es Cuando se da un caso De proporción O financiamiento A una entidad Ya sea un grupo Lícito O un grupo Ilícito Entonces en este caso El grupo El grupo Es un grupo Político Y militante De ramo islamista Que tiene una base En el Liban Entonces ellos Estaban Comentiendo El financiamiento De terrorismo Y de igual manera Tenían la comisión De actos delictivos En el cual ellos Marcaban la figura Delictiva En este caso Bien Tienen los cinco puntos Danelka Profesora Voy a compartir Antes de aquí Pero me voy a quitar Porque cuando comparto Del celular Pues me quita Y ok Sale en blanco Danelka Se ve Mi amor Sale en blanco Tienes que Subir Bajar No sé cómo decirte Pienso que estabas Proyectando La hoja Que tenías En blanco O Danelka Envíamelo Y yo te comparto Ok Profesora Disculpe ¿Pudiera Compartir Yo Mi Está bien Se lo envían Ok Ese es Mi Problema Puedes Bajar Maris Ahí está Todo lo que Las figuras Delictivas Que yo Encontré Dos figuras Delictivas Una de estas Correcto Ya vi que tienes Todos los pasos Vete directo A la respuesta Dime La figura Delictiva Dos La de terrorismo Financiamiento De terrorismo La del terrorismo Porque la empresa Pone en peligro A un sector De la población A malutilizar O al Tener Todos Este El material Explosivo En locales Inadecuados Y el financiamiento Del terrorismo Ya que uno De los accionistas Financia O se vincula A El grupo Denominado Esbola Que es considerado Como muchos Países Como una Organización Terrorista Estas fueron Las dos figuras Delictivas Que yo encontré En el problema Profesora Tuve encontrado Terrorismo Y financiamiento De terrorismo Correcto Está bien Tienes cinco puntos Y ahora voy a decir Cuál Ahí hay una sola Figura delictiva ¿Crees que Escobar Verá? Daneka Ya solucionaste Ya puedes Compartir Karina Ok Profesora Ahí están los pasos Abajo Ajá Dale Pásalo Así rapidito Que yo voy Hecho Elementos Constitutivos Delitos Ajá Responsabilidad Del suelto A ver A ver A ver Pon ahí La responsabilidad Ahí te saltaste Algo Ya ubicaste ¿Qué es? ¿Dónde? Aquí Aquí te saltaste Bájalo Acuérdate Que Hay situaciones Jurídicas Derivadas Del delito Súbelo Karina Porfa ¿No es eso? Elementos Constitutivos Del delito Por eso es bueno Que mientras Ustedes Están Practicando Pongan Paso Uno El nombre No solo El nombre Porque así Ustedes Van Mejorando Esto tiene Similitud Con El contenido De una Sentencia De una Vista No es que es así Pero Tiene Una Fundamentación Tiene Un Parecido Vámonos Directo A la Respuesta Taneika Analizando Analizando El problema Pues Ubiqué Dos Figuras Delictivas Primero Una Figura Delictiva Hacia el Señor El Accionista Odio a la Humanidad Que Utilizaba Lo que Era El Patrocinio Para El Dinero Para Patrocinar Al Grupo Esbolá Y También Financiar A otro Grupo Religioso Que era El De los Chiitas Entonces Ese Figura Delictiva Sería El Financiamiento Del Terrorismo Que Está Ubicado En El Artículo 294 Del Código Penal Y Por Segundo Sería El Delito Contra La Empresa De Que Se Acaba El Mundo Que Es Responsable Del Delito De Lo Que Es El Tráfico Explosivo Lo Puse Con Aravante Porque Se Dedicaba A Comercializar El Nitrato De Amonio En Cantidades Muy Muy Grandes Que Ya Vendrían Siendo Lo Que Son Como Explosivos Muy O Como Armas Mortales O Algo Así Que Decía El Tercer Numeral Del Artículo 335 Del Código Penal Que Había En ese Problema Que Tuviste Aquí Hay Delito De Posesión De Explosivos Ajá Bueno Tráfico Explosivos Porque La Empresa Vendía Esa Cantidades Grandes A Otras Empresas O Otros Locales Que No Tenían Los Requisitos Para Tener Esa Mercancía O Para Venderla Ajá Pone Pone Problema Pone El Nombre La Historia Del Problema La Historia Del Caso Arriba Bien Independientemente Que Voy a Decir La Respuesta Ahora Todo Lo Demás No Quiero Que Cambien Lo Que Pusieron Yo Quiero Que Sustenten El Porqué De Las Figuras Delictivas Que Ustedes Mencionan Fíjense Que Mi Problema El Problema Dice La Empresa Denominada Que Se Acabe El Mundo Es Una Transnacional Dedicada A Comercialización De Fogas Artificiales Y Nitratos Amor Este Último Lo Vende Hasta Pero Mire Antes La Empresa Denominada Que Se Acabe El Mundo Es Una Transnacional Dedicada A Comercialización De Fogas Artificiales Cuando Estamos Hablando De Una Transnacional Quiere Decir Que Hay Representaciones De Esa Empresa En Distintos Países Esa Empresa Ha Tenido Que Pasar Por Los Requisitos Que Cada País Exige Para El Desarrollo De Una Empresa Que Se Dedique A Ese Tipo De Nego C Varios Filtros ¿Qué Quiere Decir Eso Que El Negocio La Comercialización De Los Fogos Artificiales Era Lícito Es Una Empresa Transnacional Que Se Dedica A Comercialización De Fogos Artificiales Y Nitrato De Amun Este Último Lo Vende Hasta Por Cantidades De Dos Mil Setecientas Cincuenta Toneladas En Locales Que No Reúnen Los Requisitos Mínimos Para Albergar Este Tipo De Mercancías Sin Embargo Uno De Los Accionistas De Odio De Nombre Odio A La Humanidad Con Parte Del Dinero Que Recibe De Las Utilidades De La Empresa Financia Al Grupo Religioso Chiita Al Cual Pertenece Además Se Le Vincula Con Uno De Los Patrocinadores Del Grupo Denominado En Clase Yo Les Hablaba A Ustedes Que Puede Ser Que Karina Daneika Y Orsini Son Terroristas Karina Es Física Daneika Es Química Y María Es Abogada Pero ¿Qué Sucede? Yo Les Estoy Dando Dinero A Karina A Daneika Y A María No Para Que Compren Materiales Para Que Ellos Pongan Bombas Yo Les Estoy Dando Dinero A Karina Y A Daneika Y A María En Calidad De Servicios Profesionales Que Ella Me Brinda Como Profesora De Física A Daneika Como Química Y A María Como Abogada Yo Sé Que Ellas Son Terroristas Yo Les Doy A Ellas Dinero Para Que Ellas No Tengan Que Trabajar En Otra Parte Y Puedan Dedicar Más Tiempo Al Terrorismo Y El Dinero Que Ellas El Dinero Que Yo Le Doy Ellas Lo Utilizan Para El Pago De Las Casas Donde Ellas Viven Con Sus Familiares Colegiatura De Sus Hijos El Supermercado De Ellas Pago De Luz De Agua Teléfono Ellas No Están Utilizando El Dinero Para Los Actos Terroristas Si Se Descubre Todo El Bochinche A Mí Me Van A Llamar Por Financiamiento Del Terrorismo Pero ¿Por qué Profesora Si usted Le está Pagando A ella Y El Dinero Que Le Paga A Ella Lo Están Utilizando Para Sus Asuntos Personales Manutención De Su Familia Claro Porque Yo Ya Les estoy Garantizando A Ella Yo Sea Lo Que Ellas En Real Se Dedican Y Yo Les Estoy Garantizando A Ella El Pago De Sus Necesidades Básicas Para Que Ellas Tengan Más Tiempo Para Dedicarse Al Terrorismo Entonces Yo Estoy Financiando El Terrorismo Aquí En Este Delito En Este Caso Hay Financiamiento De Terrorismo Recuerde Que Aunque El Capítulo Habla De Terrorismo Y Financiamiento Terrorismo Son Dos Figuras Delictivas Independientes Entre Sí Ahora Bien Hay Figuras Delictivas Que Se Ponen Que Se Pueden Entender Yo Puedo Entender Que Si Hay Un Delito Como El Terrorismo Y Estamos Hablando De Una Empresa Transnacional Aquí Tiene Tiene Que Haber Delincuencia Organizada Esa Esa Una Figura Delictiva Que No Está Descabellada Que Es Cierto Ahí Debe Haber Una Delincuencia Organizada Yo Puedo Suponer Que Hay Una Delincuencia Organizada Pero Lo Que Yo Si Hay Que Puntualizar Un Poco Más Es La De Posesión Y Tráfico De Explosivo ¿Por Qué? Porque Hubo Algo Cierto Que Dijo Madeleine O sea No Estoy De Acuerdo En El Hecho De Que Ella Diga En Este Caso No Hay Ningún Delito No Hay El Delito De Posesión Y Tráfico De Explosivo ¿Por Qué? Porque La Empresa Es Una Transnacional Que Se Dedica A Eso El Que Donde Se Guarde La Eh El Material Que Se Utiliza Para Fuegos Artificiales Y Que Se Utiliza Para Explosivo El Nitrato Amundo No Reúna Las Condiciones Son Otros 500 Pesos Pero Ellos Tienen Ellos Son Idóneos O Tienen El Permiso Para Dedicarse A Esa Actividad Comercial Entonces Ellos Ellos Había Que Aplicarle Otro Tipo De Sanción No Una Sanción Penal Ellos No Están Brindando El Servicio Como Debe Ser Podemos Decir Si Eso Lo Estuviéramos Viendo Aquí La Codeco Le Puede Poner A Ellos Una Multa Usted No Está Manejando El Local Donde Debe Tener Su Producto En Las Condiciones Que Se Requiere Usted No Está Dando Un Buen Servicio Eso Es Otra Cosa Pero No Incurrió En La Comisión De Una Fibra Delictiva Estamos Hablando Que Una Transnacional Ha Tenido Que Pasar Por Varios Estándares Por Varios Requisitos Hay Financiamiento De terrorismo No Ubicamos Tampoco Delito De Peligro Común Por lo Que Yo Le Acabo De Mencionar Cuando Creo Que Habló ¿Quién Habló De Eso? Daniel Dailin Alguien Habló De Eso No Recuerdo Quién Fue Yo Profesora Damari Ah Damari Y Hicimos Hicimos La Aclaración Hay Financiamiento De terrorismo Y Podemos Sospechar Y Podemos Decir Que Hay Financiamiento De terrorismo Aquí Tiene Que Haber Delincuencia Organizada El Terrorismo Es Una Figura Delictiva Que Implica Delincuencia Organizada Hay Hay Agentes Terroristas Involucrados En Todas Las Esferas Sociales Políticas Económicas Y En Políticas Incluimos Las Gubernamentales Bien Júvenes Que Tienes Eh Ahí Tienes Que Ver Algo De La Reestructuración De La Respuesta Ya Tú Sabes Que Es Danica ¿Verdad? Que Tengo Que Poner Paso Uno Paso Dos No Pero Tienes Una Confusión Aquí Esto Súbeme Karina Por favor Bájame Karina Por favor Aquí Responsabilidad Del sujeto Activo Mira Checa Bien Los Pasos Y Pome Antes De La De Fíjate La Figura Delictiva Identificación De La Figura Delictiva Revisa Los Números De Los Nombres De Los Pasos Ok Ok Profesora No No La Responsabilidad Del sujeto Activo Bien Revisen Lo Demás Dejen Y Expliquen Su Punto Cuando Vamos A La Respuesta Yo Quiero Que Defiendan Yo No Estoy Bajando Punto Por Las Figuras Delictivas Es Fijarme En La Estructura Del Análisis Y Yo Quiero Que Ustedes Defiendan Su Punto De El Por Que Usted Considera Que Hay Tráfico Explosivo O Por Que Usted Considera Que Hay Otras Figuras Delictivas Además Del Financiamiento Del Terrorismo Bien Muchachos Recuerden Lo Que Tiene Pendiente Para La Próxima Semana Los Videos Sus Nombres De Todos Esos Videos Del Módulo Uno Nombre Y Salón Y Empezamos A Desarrollar El Módulo Dos La Próxima Semana Es Teórica Re Estructure Su Análisis Eso Tiene Un Por Que Eso Les Va A Servir A Ustedes Usted No Sabe El Cómo Les Voy A Poner Su Examen Y Yo Voy A Querer Todos Los Pasos En El Examen Todos Los Pasos En El Examen Tal Cual El Análisis Como Se Lo Puse Dese Un Repaso Por Un En El Módulo Dos De Penal General Si Tiene Oportunidad Mire Lo Que Tiene Que Ver Con La Ejecución De La Pena Lo Que Yo Les Hablo A Ellos En La Discusión De La Pena Le Hablo Allí De Los Aspectos De Procedibilidad A Ver Si Los Identifica Eso Si Tiene Tiempo Ahí No Es Obligatorio Los Que Tengan Tiempo Pongan Su Nombre Y Su Grupo Lo Que Si Es Obligatorio Es Todo El Módulo Uno Desde Penal Especial Muy Buena Explicación Diste Magali Te Felicito Bien Muchachos Los Quiero Dios Los Bendiga Ricamente Nos Vemos La Próxima Clase Temprano Todos Hasta Luego Profesora Lo Que Faltaron Por Sintentar No Hay Problema Mire Todo Hay Que Estar Pendiente A Lo Que La Profesora Habla Imagínese Que Están En Un Juicio Les Dije Usted No Se Preocupe Por Los Que No Han Hablado Porque Antes Del 4 De Diciembre Todos Tuvieron Que Hablado Y Sustentado En Todas Las Sumativas Profesora De Repente Algunos Les Toca Nada Más En Una Sumativa No Importa Pero Todos Van A Pasar A Exponer ¿Qué Pasa Darwin? Disculpe Es Que Usted Me Dijo Muy Bien Pero No Me Dijo Mi Puntaja Tú Tienes Los Cinco Puntos Darwin Cinco Puntos Bien Estamos Claros Bien Hasta Luego Los Quiero Dios Los Bendiga Ricamente